Así protestaron decenas de venezolanos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro horas después de que la multinacional estadounidense AT&T anunciara que cerrará su negocio de televisión DirecTV en el país sudamericano. Las cacerolas se escucharon fuerte en el sector de Chacao, una zona tradicionalmente acomodada de Caracas y gran bastión opositor. Asimismo, el descontento se extendió al extremo oriental de la capital venezolana en la popular barriada de Petare, considerada una de las mayores favelas de América Latina. También en Catía, otro barrio popular y punto fuerte del chavismo, se escucharon los mensajes de protesta. En la mañana del martes, AT&T indicó en un comunicado que las sanciones del gobierno estadounidense contra Venezuela han prohibido la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA que se requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión paga en el país. La decisión con efecto inmediato que fue tomada por las directivas norteamericanas sin consultar al equipo en Venezuela significa el fin de lo que es para muchos venezolanos el único alivio durante el confinamiento por la pandemia, al que se le suman una baja señal de internet, cortes de luz y escasez de agua.